Todo lo que pasó años atrás te convirtió en la persona que hoy sos. Toda dificultad trajo consigo un aprendizaje, todo error trajo una enseñanza y todo desamor trajo consigo el descubrimiento de otro a un mejor quizás. No teman, toda experiencia difícil trae una gran lección de vida que te ha enseñado y posicionado justo en el lugar y en el momento donde te encontrás ahora. Mismo por lo tanto, todo, todo es perfecto. Bienvenidos a una nueva entrevista de Bienestar, hoy con una invitada pero totalmente especial, una maravillosa persona enamorada de la vida. Desde muy pequeña tuvo una conexión brutal con el universo, los animales, la naturaleza. A los 12 años le diagnosticaron a lopecia reata que hizo que conectaran con el lado más positivo que esconden todas las experiencias aparentemente difíciles y pese a que todo esto causó estragos en su cuerpo físico y emocional, consiguió transformarlo Marisol en enseñanzas y aprendizaje. Es escritora de una fantástica triología Conquista tu desafío, en donde enseña a las personas la belleza que esconden muchas de las situaciones que consideramos nosotros negativas a lo largo de nuestra vida. Qué placer tenerte hoy en Entrevista a Bienestar, Marisol Marín Méndez, de Edén Madrid. Gracias por la entrevista. Nada, gracias a ti y a vosotros. Vamos, es un placer estar aquí. Y primero, compartir este ratito con vosotros. Y segundo, darme la oportunidad de que mi mensaje llegue, pues cuanto más lejos, mucho mejor. O sea, que la que tiene suerte de estar aquí, aunque no creo en la suerte, pero bueno, es una forma de hablar, la agradecida soy yo, de verdad. Nada, muchas gracias Marisol. Bueno, vamos a meternos, porque es un bloque cortito que tenemos en Chacabó con Red, que agradezco a todo el equipo que hay detrás de cámara. Sin darte cuenta, te sumergiste en las profundidades del autodescubrimiento personal. Contanos, por favor, y a todos los que están conectados del otro lado en vivo, qué es la alopecia areata y cómo fue vivir esta adolescencia, porque a los 12, según leía intografía, empezó todo esto. Así que somos todos ellos y queremos escuchar tu testimonio, Marisol. Bueno, la alopecia areata, yo lo llamo un desequilibrio energético, porque no creo en el nombre que le suelen dar a las enfermedades, porque las enfermedades se le nombra a una serie de síntomas que tenemos las personas, se les pone un nombre y se les llama enfermedades. Pero lo que pasa en realidad es que pierdes tu energía vital y tu cuerpo enferma. Entonces, a mi desequilibrio energético lo llaman alopecia areata. Y eso se caracteriza porque hay una pérdida de cabello. Vas poquito a poco, a mí me empezaron a salir calvas por la cabeza, a los 12 años, y hasta los 19 no se me cayó todo. Entonces, bueno, ¿cómo viví eso? Pues imagínate, ponte en el lugar de una niña, porque además ya sabes que mujeres y hombres es distinto. En el fondo hay hombres que también lo pasa mal, pero una mujer con todas esas creencias, esas vivencias, esa forma de ver la vida, esa programación que recibimos, pues nos creemos que sin pelo no somos sexys, no nos va a querer nadie, no vamos a valer para ciertas cosas, no vamos a tener pareja, no vamos a encontrar trabajo. En fin, un montón de tonterías que tenemos en la cabeza y que cuando empiezo a pasarte esto con 12 años, evidentemente tienes miedo. Mi mayor miedo era ese, que se me cayera el cabello, no lo entendía, tenía una vida súper frustrada, yo era altamente sensible, sin saberlo, todo eso lo sé ahora, evidentemente, porque he tirado del hilo y ahora entiendo todo lo que me pasó, por qué me pasó, para qué me pasó, pero bueno, esos años de preadolescencia, porque no era ni adolescente todavía, con 12 años, pues con mucha duda, incertidumbre, miedo, nadie sabía nada, no me podían explicar nada, ni siquiera los médicos, porque no se sabía nada. Hoy en día hay mucha información de lo que es la alopecia areata y bueno, puedo decir que yo tuve alopecia y se me cayó el cabello porque no supe gestionarme emocionalmente, porque nadie me enseñó, porque nadie enseñó a las personas que a lo mejor me hubieran podido enseñar a hacerlo y en definitiva, el poder mental que tenemos, que yo en mi caso no sabía usarlo de la buena forma, pues se volvía contra mí y eso hizo que me quedara así, como me ves, pero que estoy encantada de conocerme, esto lo pasé muy mal al principio, pero llegó un momento que lo superé, que le saqué el lado positivo y que gracias a todo eso, hoy puedo estar aquí, hablar, mostrarme al mundo así, dar mi mensaje de que no pasa nada porque una mujer no tenga cabello, no está enferma, es absolutamente normal y sobre todo normalizar todo esto porque hay muchísimas. Y Marisol, mira, creo que no nos estás mintiendo porque esto que vos hablas de energía, se nota en que irradiás cuando vamos, revisamos tus redes sociales, los testimonios y ya en tu mirada, esto que vos estás transmitiendo es así, es certero, así que te agradezco que estés. Marisol, considero que no es tan importante como bien decíamos al principio, lo que nos pasa, sino la lectura que hacemos cada uno de nosotros a eso que nos pasa. ¿Cuántas veces conocemos a alguien que parece que es una tremenda bendición y con el tiempo te da unos dolores de cabeza que es tremendo? Y al revés, ¿cuántas veces en la vida estás diciendo vos una circunstancia de entrada se presenta como un desafío, una adversidad, una crisis, y según cómo la gestionamos, según cómo hacemos esa percepción, quizás te abre la puerta a un montón de nuevas posibilidades que creo que por ahí está. Ahora, ¿qué hiciste, Marisol, vos con esto que te sucedió? ¿Qué significa esto que leí? Aceptarse a la originalidad de ser uno mismo. Vale, discúlpame porque no sé bien dónde mirar. Como tengo el móvil totalmente cambiado, no sé si tengo que mirar para allá o para acá. ¿Para allá? Hace como que está... Sí, no, para el otro lado, a ver ahí. Eso. Estaba bien, estaba bien. Bueno, pues en definitiva yo lo que hice fue dejar de llorar porque lloré mucho. Eso que le gusta tanto a la gente, ¿no? Del por qué te ha pasado esto, pero qué ha pasado con tu pelo. Lloré mucho, sufrí mucho, todo eso, pero ya está. Eso se quedó atrás y yo lo que hice fue, esta es mi frase favorita, ¿eh? Y no está en los libros además, o si está, creo que no la puse porque me di cuenta luego. Dejé de llorar y me puse a funcionar, que es lo que tiene que hacer todo el mundo porque como te quedes ahí en el sitio, llorando, victimizándote, esperando un milagro y que el mundo cambie, lo llevamos claro porque nada cambia si no lo haces tú primero, ¿no? Entonces, dejé de buscar fuera pues todo eso que nos enseñan desde que somos pequeños a que hay que buscar fuera cosas que nos llenen respuestas y empecé a mirar hacia donde tenía que mirar, hacia adentro. Es decir, el médico me dijo, porque yo le preguntaba qué me pasaba, incluso con 12, 13 años, yo le decía, pero ¿por qué me está pasando a mí esto? Y me decía, es autoinmune, es tu cuerpo contra ti. Y yo decía, pero vamos a ver, si es mi cuerpo contra mí, ¿seré yo la responsable de esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, bueno, empecé a tirar del hilo y empecé pues a darme cuenta de que tenemos un cuerpo y tenemos sobre todo una mente que es lo más importante, súper poderosa, que cuando nacemos no venimos con un manual de instrucciones para entender que tenemos pensamientos, esto genera una química en nuestro cuerpo que puede hacerla cambiar. Y evidentemente me empecé a dar cuenta de eso y empecé a sentir que era yo la que me hice responsable, no culpable porque no tiene nada que ver. Me hice responsable de estar siempre nerviosa, de tomarme la vida demasiado en serio, de sufrir en exceso, de que me doliera todo, de comer fatal, de dormir menos todavía. Entonces me di cuenta que ese instrumento tan importante que tenemos en la cabeza y yo no supe, no me enseñaron a usarlo bien, me hice responsable y dije, ahora sí que voy a empezar a tirar del hilo y bueno, empecé a leer, a seguir a personas que hablaban del funcionamiento de la mente, a leer ciencia moderna, era muy friki, muy pequeña, pero bueno, es que todo eso empezaba a ponerlo en práctica y veía que me funcionaba, por lo tanto, dejé de victimizarme y me puse a tomar acción en mi vida y me di cuenta que se podía salir de ahí, que era yo. Qué difícil a veces porque dices, bueno, vos tomás la iniciativa pero a veces el contexto que te rodea, ¿no? Porque en una de las entrevistas te escuché decir que hasta tu mamá te decía, pero ¿cómo, Marisol? ¿Cómo? Decís que es algo bueno lo que te está pasando, ¿no? Digo, que es tremendo a veces luchar con todo eso, pero lo lograste. Marisol, nombraste la palabra ahí, sufrir, ¿no? Y vos sabés que mientras te escuchaba decía Dios, che, parece que es inútil, ¿no? Sufrir, porque engorda esto el victimismo, lo engorda y el afán de culpa del ego, pero sin embargo, sin embargo, la saturación de sufrimiento a veces nos motiva a salir de esa zona de confort, dar el salto. La pregunta, Marisol, ya que tenés un recorrido y una experiencia, ¿por qué sufren las personas? ¿Por qué marginamos tanto nuestros sueños? ¿Por qué nos encanta, nos encanta tipo masoquistas construir una vida siguiendo las directrices establecidas por otro? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que porque no nos han enseñado en realidad lo que significa sufrimiento. Para mí, bueno, ya lo decía Buda, esto se resume con una frase de Buda. Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es una frase que no hay que creérsela sino que ponerlo en práctica, verificarlo y ver si realmente poniéndose en práctica soluciona tu vida o la mejora en algún sentido. Yo me di cuenta que el dolor es inevitable porque sí, porque vivimos en un planeta donde existen los dramas, donde puede morir un ser querido al que quieres mucho, donde puede enfermar de una enfermedad terminal, donde te puede dejar una pareja a la que amas con toda tu alma. Existen los dramas en tu vida, pero para mí el sufrimiento es el dolor mantenido en el tiempo, es decir, que eres tú el que te quedas ahí, el que no has entendido que forma parte de la vida, que es impepinable que tu vida siempre sea igual, porque entonces hablaríamos de muerte, ¿no? la vida es el cambio constante, los ciclos, todo empieza, todo acaba, no terminamos de entender eso porque igual, no nos lo enseñan, deberían de enseñarnos, esto debería ser una asignatura en el colegio. ¿Para el cuadro? Coincido. Entonces, como no nos enseñan a eso, pues no sabemos. La clave de todo siempre está en que no nos enseñan a manejar el Ferrari este que tenemos en la cabeza y siempre está jugando a nuestro favor. Entonces, cuando tú entiendes que la vida es eso, que la vida es cambio, que un día igual que estás aquí puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero si tú no estás trabajado, si tú no tienes herramientas para salir de ahí cuanto antes, porque te va a doler, vas a llorar, lo vas a pasar mal, pero de ti depende el tiempo que estás ahí. ¿Cuánta gente pierde a su padre, a su madre? Yo he perdido a mi padre hace poco, pero bueno, ya tenía bastantes herramientas. Eso duele, evidentemente es una separación física, pero cuando tú tú ya sabes que no eres esto, crees muchísimo más que todo esto, pues evidentemente eso lo pasas muchísimo mejor y es como un bálsamo para el alma y la clave está siempre en la introspección y en la información que nos dan. Marisol, ahí en tu página web y en tus redes sociales hay un concepto como eje vertebrador en la teorización que fundamenta todo lo que vos hablás y escribís, que es esto de vivir el instante presente, que puede parecer algo muy simple, más que cuando yo lo volví a leer, digo, ¡pah!, cómo uno se desvía de ese camino, ¿no?, esta obviedad tan obviada, cuántas personas, si me incluyo, viven o vivimos incluso a pesar de intentar superar este proceso, la angustia anticipatoria. ¿Cómo hacemos, Marisol, para entregarnos a ese presente? ¿Cómo construir nuestra vida, el día a día, en el aquí, en el ahora? Pues Daniel, como todo en esta vida, comprendiéndolo, es que no entendemos las cosas, es el problema, que nos tiramos a la piscina y ¡ala!, hay que comprender, el pasado solo te enseña, yo, eso es lo que yo he vivido, mi pasado me ha enseñado, no me he quedado ahí, he cogido todo eso que me ha enseñado y lo uso a mi favor, el presente es lo que te ancla en este momento, porque es lo único que está pasando, ahora mismo, ¿qué es lo importante? La reunión que vamos a tener mañana, lo que nos dijo ayer el vecino que nos habló fatal, no, lo importante es este momento donde estamos hablando, charlando, estamos compartiendo, estamos incluso dando herramientas a la gente, aquí es donde pasan las cosas, no van a pasar, ahora mismo no están pasando ni mañana ni pasaron ayer, están pasando ahora y para mí el futuro lo que hace es proyectarte, pero evidentemente es importante coger todas esas herramientas que te ha enseñado el pasado, anclarte en este presente para que con toda esa sabiduría que ya has adquirido, boom, impulsarte hacia el futuro yo creo que como no entendemos eso, pues nos vamos quedando por ahí, nos vamos quedando atrás, vamos enfermando porque seguimos ahí y seguimos, seguimos, y es que todo es lo mismo, es que todo empieza aquí, en la cabeza, en la mente. Hay un autor que me encanta y seguramente pienso por lo que vos escribís, que también te debe posicionar ahí, que es Erich Fromm, y a mí me gusta una de las frases que dice uno mismo debería empezar por sí mismo, pero uno debería terminar por sí mismo, debería empezar por sí mismo, pero uno nunca debiera terminar por sí mismo. Una persona que se quiere, que tiene confianza en sí mismo, es una persona que tiene claro quién es, lo que es y lo que no es, y escuchándote hablar a vos, digo, le deborda por los poros la confianza, Marisol, ¿qué puedo hacer y qué puede hacer la señora que está del otro lado, el señor que está del otro lado mirando esta entrevista, para amarse más, para amarnos más, ¿qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Bueno, yo lo primero que digo siempre es confiar, es confiar en que vives como dice María Alonso Puch, que no sé si le conoces, pero a mí me encanta, él siempre dice que uno de los problemas que tenemos es que en realidad pensamos que vivimos en un universo hostil, que existe un Dios que castiga, castigador y demás, y yo no vibro con eso, yo creo que si de verdad Dios existe, que creo ciegamente en que hay una inteligencia superior que lo gobierna todo, está ahí para arroparnos, y en cada momento de nuestra vida, si entendemos la vida como una escalera que vamos subiendo de peldaño en peldaño, ahí está la vida para ponerte la banquetita que te ayude a subir el siguiente peldaño, peldaño, entonces, creo que no confiamos, no confiamos en que lo primero somos súper especiales y es increíble el hecho de estar vivos, solamente aquí, o sea, que es como un regalazo que nos han dado y en realidad no lo valoramos, no damos las gracias y es algo pues que poco a poco la gente que nos han pasado cosas y que hemos aprendido de ellas, empezamos a valorar totalmente, entonces, para mí es súper importante confiar en la vida, dar las gracias, empezar a tirar del hilo y darte cuenta de que no eres eso que ves en el espejo porque en realidad nos han enseñado a que somos lo que vemos, somos lo que nos han enseñado en el colegio, somos nuestros títulos académicos, soy padre, soy madre, no somos nada de eso, la pregunta que tenemos que empezar a hacernos para de verdad saber quiénes somos es empezar a preguntarnos qué no somos, qué no somos y en el momento de, porque vas a empezar a darte cuenta que no eres nada de lo que te han contado, absolutamente nada. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y cuando te encuentres ya desnudo o desnuda y digas, mira, porque no tengo pelo pero ahora mismo se me están poniendo de punta y cuando te das cuenta que no eres nada de lo que te han contado pues dices, ¡ostras! ¿y qué soy? Y ahí es en realidad cuando no te comparas con nadie, cuando empiezas a darte cuenta que eres único, original, singular, es que ya lo eres desde el momento en el que viniste aquí, en el que naciste. no existe nadie igual a nadie ni igual a ti, tú eres único, Daniel, en tu esencia, en tu originalidad, en la forma en la que te tomas la vida, tu personalidad, es que no tiene nada que ver, o sea, no existe nadie igual a ti, igual que no existe nadie igual a mí. Entonces, cuando cada persona se hace cargo de sí misma, se hace responsable de vivir esta vida que dicen que nos ha tocado vivir y yo creo que no, que hemos elegido vivir de una determinada forma, cada uno cuando se hace responsable y empieza a ver todo esto, es que no puede mirarse al espejo y fijarse en lo que no le gusta, porque eso ya no tiene sentido. Y eso es lo que yo siempre. Sí, sí, Marisol, gracias, gracias. Uno de los libros de la triología es El regalo de ser diferente. Y esto que hablaba recién, qué importante, es de ser nosotros mismos, ¿no? Y allí, por la historia, cuenta que en el templo de Delfo podía leerse una frase que la atribuida al filósofo griego Sócrates, conocete a ti mismo, conocete a ti mismo, como el primer paso hacia la sabiduría. Lamento, ¿no? A veces uno se lamenta y me enseñaron mis maestros y mentores que nunca te tenés que lamentar, pero digo, ¿por qué no conocí a muchas marisoles antes, ¿no? ¿Por qué no conocí a otros autores antes? Me habrían ahorrado un montón de dolores de cabeza, pero hay mucha gente del otro lado mirando y ya que está conociendo esto, la pregunta concreta, ¿cómo realizar un proceso de autoconocimiento? ¿Cómo hacer para conocernos nosotros mismos este trabajo de introspección que vos lo hiciste, que yo lo hice? ¿Cómo hacemos, Marisol? Pues mira, a mí me ayudaron dos cosas, dos cositas que, digo, lo que a mí me ayudó y con lo que empecé a abrir los ojos. Lo primero fue realizarme una carta astral, aunque parezca una locura, nosotros en nuestro ADN tenemos polvo de estrellas, eso está científicamente demostrado, venimos de ahí arriba. Entonces, cuando tú viniste a este mundo, tal y como estuvieran alineados los astros, dicen muchas cosas de ti. Cuando no te conoces, cuando no has hecho ningún contramar, trabajo de introspección, cuando no sabes quién eres, qué haces aquí, todo te parece súper raro o hay gente que no se pregunta nada nunca, pero si por lo menos te lo preguntas, yo recomiendo mucho a la gente que se busquen un buen astrólogo y que se hagan una carta astral, porque una carta astral no te puedes imaginar lo que puede llegar a conocerte, más que tu madre, mucho más que tu madre. Luego hay otra cosa que me ayudó muchísimo que es un test de personalidad que hay que se llama el enneagrama. También me dijo tantas cosas de mí que dije, es que me conoce, me conoce mejor hasta que yo. Y luego evidentemente pues ya sabemos muchas cosas que nos pueden ayudar como el estar en silencio, acallar la mente, el ruido mental, hacer meditación, mindfulness, preguntas, cuando estés ahí en tu silencio, cuando conectes contigo, aprender a conectar contigo y ahí hacerte muchas preguntas como quién soy, qué no soy, qué me gusta, cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades, para qué soy bueno, para qué me llaman mis amigos. Esto me lo dijeron una vez y me encantó. Yo no sabía ni para lo que era buena, con eso te digo todo. Y me dijeron, ¿cómo no vas a saber para qué te llaman tus amigos siempre, a las horas que sean, para pedirte consejo? Y dije, ah, pues siempre me están pidiendo que qué pueden hacer ante determinadas situaciones y que no entienden por qué pasan las cosas. Y dije, ah, pues ya está. Yo he venido a comunicar. Y eso me lo dijo la carta astral también, ¿eh? Y el Enneagrama también. Entonces, que empiecen por ahí, porque es interesante. ¿Qué? Qué herramienta fabulosa Enneagrama, así que, sí, realmente coincido con vos. Marisol, nos vino la pandemia y muchos dijimos, bueno, ya 18 meses de pandemia va a haber, va a generar un cambio de conciencia, no vamos a volver recontra mente humanos, va a cambiar todo. Y vos sabés que seguimos siendo los mismos, porque solo un 3%, Marisol, escuchá esto y se te van a parar en serio los pueblos, pero solo un 3% ha decidido cambiar. Una locura, digo, ¿cómo nos cuesta dar ese salto? ¿Cómo nos cuesta, nos da miedo realmente hacer este trabajo de conocimiento, de conocernos? Porque parece una pavada, parece fácil, pero creo que es el trabajo más difícil de todos, conocernos a uno mismo. Así que, gracias Marisol por tenerte, gracias por estos minutitos, gracias por todo lo que haces. Hay muchas personas, si entramos a tus redes, muchas personas que agradecen las huellas que dejás. Así que, gracias por existir. Marisol, ¿dónde te podemos seguir? Ya que estoy diciendo las redes, ¿dónde podemos leer tus libros, mirar tus videos? Sos impresionante en TikTok, ahí estás haciendo una revolución. ¿Dónde podemos encontrar esos contenidos para descubrir la grandeza de ser diferente? La verdad es que TikTok es mi casa y fíjate que es una red social a la que le tenía un poquito de, no sé por qué, pero ha sido la que más resultados me ha dado. En TikTok me llamo arroba solecillo3 y además es un nombre que salió, no sé por qué salió ese nombre, pero me encanta, solecillo3 y luego, bueno, mi página web es www.marisolmarinméndez en Facebook mi fanpage igual, marisolmarinméndez y en Instagram soy M. Marisol Marín y encantada de que todo el que vaya por allí que me pueda preguntar lo que yo pueda ayudar o dar herramientas estoy, vamos, a la disposición. Y es así, es así, porque es muy generosa, muy amable, te responde, estás siempre atenta y bueno, y esto destaca es un concepto de personas que vinieron para dar, así que te agradezco. A modo de cierre, Marisol, ¿cómo te conocí yo? Te conocí por un video que se hizo viral en el mundo y me llamó mucho la atención y cortito, pero me metió una trompada existencial ese video, que yo no te quiero meter en el compromiso, Marisol, pero me gustaría repetirlo o algún video que hagas, porque después surgieron algunos similares más, porque después yo lo compartí, lo compartí después con otra amiga acá, muy conocida en Argentina, lo compartí y generó también una viralización que, che, qué razón tiene, y empezaron como así, ¿quién es esta chica? Y así fue como te conocí, si la vida te da limones, ¿no? Y a ver si lo podemos recrear, por favor, Marisol, nos encantaría, nos encantaría, por favor. Sí, bueno, yo iba con mi peluca puesta como siempre, porque sé que al hacer ese gesto, es como que la gente es como una mayor sensibilización, ¿no? Y de superación, no lo hago porque me apetece quitarme la peluca, que ya le he cogido el gusto, pero bueno, iba andando por una finca que tenemos allí en Ávila y dije, es que se me ocurrió tal cual, Esa frase no es mía, yo ya la he escuchado por ahí, pero no sé quién es, entonces dije, si la vida te da limones, hazte una limonada, y me quité la peluca y dije, porque a veces no entendemos el por qué nos pasan las cosas, todos sufrimos, todos pasamos por momentos duros, pero lo importante no es eso, no es el por qué, sino el para qué, y si la vida te da lo que te dé, recuerda que la vida no te da lo que, no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, para nuestro desarrollo y para en el fondo ser más felices, o sea que todo eso que nos da las circunstancias difíciles, que lo cojamos a nuestro favor y que nos dé lo que nos dé, que nos hagamos cargo de ello y hagamos algo con ello, más o menos ese era el vídeo, que de memoria no me lo sé, pero sí. Gracias Marisol, muchas gracias, un enorme placer haberte tenido acá en Argentina, en Chacabú con Red, gracias por esta entrevista, por tu amabilidad, por ser tan generosa, muchas gracias, y así pasaba Marisol Maril, en Chacabú con Red, si querés saludar a todos los que están del otro lado, te dejamos el espacio Marisol. Por supuesto, un placer estar aquí, no os veo a todos, pero seguramente que si estáis aquí, estáis escuchando, os habéis quedado, igual que se lo digo a Daniel, que yo soy generosa y he llegado a vuestra vida, a su vida, porque en el fondo todos tenemos una energía, una vibración, una frecuencia, y cuando vibramos ahí, en esa sintonía, pues nos atraemos los unos a los otros, y seguramente, si estáis aquí, es porque como todo el mundo nos sufre, no entiende la vida, no entiende por qué pasan las cosas, ni para qué, pero ahí sí que lanzo este mensaje, tener fe, tener confianza, y no me refiero a fe en Dios, en la iglesia, ni nada de eso, sino en que, por algún motivo que desconocemos, las cosas tienen que ser como son, no somos dueños de la vida de nadie, no podemos cambiar la vida de otros, y lo que podemos hacer, es empezar a cambiar la nuestra, porque cambiando la nuestra, y nuestro fondo, de manera mágica, empezará a cambiar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea que, si queremos un cambio en el mundo, como decía Gandhi, tiene que empezar por nosotros, que seamos nosotros, y mantener confianza y fe, y entender que las cosas tienen que ser así, y ya está. Vamos por mucho más limonadas, Marisol, muchas gracias, buena vida, te agradezco. A vosotros.